Eso no, no quiero. Nosotros también pelearemos. Si tú peleas, solo podría matarte. Si los tres peleamos, ya verás que lo lograremos. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Nosotros somos muy fuertes! No. Es imposible, no importa con cuántos pelees. Lo que importa son las técnicas de pelea. ¡No tendremos ningún problema si los tres peleamos juntos! Papá, no seas pesimista. Aún podemos lograrlo.